Música Hay que reconocer que los predadores es un problema serio hay mucha gente que ha decidido dejar la oveja por el tema de los predadores el problema común es el perro, pero pueden ser jabalíes que generan daños bastante grandes en algunos casos totales entonces como era un problema de la zona y por seguirnos acercando trajimos a Javier Frague que es el especialista del sur en el tema predadores En un principio básicamente estaba enfocado al tema jabalí se han ido sumando algunos predadores que hacen estragos en la majada como tú decías muy bien, ahora en la aparición estamos con el tema de aquellos productores que son afectados por el zorro y también por el tema perros sueltos que es un real problema que se ha venido creciendo básicamente desde el año 2009 que se suspendieron las perreras en todo el país se buscaron otras alternativas como la castración y los refugios particulares y bueno, a la vista está que eso no ha dado el resultado esperado la mortandad de ovinos en todo el país por causa de perros es moneda corriente y después están los animales de guarda o de guardia que hemos incursionado en el tema llamas ya desde hace un tiempo y anda muy bien y últimamente se ha agrandado mucho la de inclusión de unos perros que cuidan las majadas el maremano abrucese esta alternativa la estamos haciendo en conjunto con el INE hemos repartido se lleva repartido ya más de 300 perros en todo el país aquí cerca de Paso de los Toros hay un productor que hace unos 3-4 meses le trajimos dos hembras y es una medida sumamente efectiva contra todos los predadores y ahora estamos últimamente incursionando en el tema burros que también incorporando en la majada tienen una incidencia sobre todo contra los cánidos tienen adversión contra los perros y zorros y estamos en el correr del mes de agosto entregando unas 28 o 29 burras más en general lo mejor son las hembras y si no los machos castrados en esta primera oportunidad, esta primera embestida estamos entregando hembras son cosas diferentes, las distintas alternativas lo que puede ser un burro, una llama o un perro tienen efectividades diferentes y también trabajos diferentes sonena suena lucio tienen efectividades tekstvas soy deęs bis altijd